...aterciopelada de toda mi vida y me ha quedado milito, penitas. Así que con este les voy a cantar recordando, les voy a agradecer infinitamente el silencio, principalmente el cariño del aplauso y la sonrisa. Y entonces, con recordando, les digo hasta siempre. Me llamo Alberto Puello, de Distrito 2, Departamento de Diamantes. Tienen ustedes un amigo nuevo, les llevo en mi corazón vuestro aplauso, vuestra sonrisa, principalmente vuestros hijos. Ahí pueden aplaudir otra vez. Cuando pulso la encordada me florecen los recuerdos. Recuerdos de casa vieja, con molino y filetón. Con montecitos cupido y abuelito cristalino. Colora maizal y alino, a sordo y a girasol. Da igual y canto el chifido del cardenal entroleano, que voy a sentir bien como el chano metido en el alma mía. Pensando en la melodía por chamarra, por chamamé, será tal vez porque sé, que orgullosamente provinciano, no habré de olvidar mi pago, aunque ande tan lejos de él. Ahí pueden volver a aplaudir. Mami, no se le ve la cara. No se le ve muy bien la cara por la luz. No, sí se ve bien. Es hermoso ahí. Tiene poca batería también. Tiene poca batería también. Que volvamos juntos a comprar galletas, el Orlando y yo. Corriendo a carrera, enfrente a la escuela, hasta no espero volver. Y que después no hagamos descansar, al tiempo que se trata lo va a tardar. Para volver de nuevo a golpear, cruzando la tranquila de la cruz de tan ché. Que el rey de San Juan podamos contemplar la garza mora y el mundo delito real. En el marquillo, el agua fundió, como juntas sueños y pueblos de nosotros. Puede grabar un día entero. ¡Gracias! Sigamos bailando medio entredormido y que el acordeón como si llorara resuelan mi alma regresar aquella casona de molino al y su piletón y el monte de suspiro donde la solapa reina bajo el sol. A juntar huevitos en los paraísales ya no he de volver. Y correr iguanas y meterte a tenerlos y sacar la miel. La vaca soleja espera mañana en medio del forral antes que el sol salga leche con espuma ya no he de tomar y que después hagamos descansar. y el sol salga y lo van a pasar para volver de nuevo a los peares cruzando la planquera de las cruces tan chingales y a la piel de pasar por la copa y temprana la garza mora y el delito real en el vacío que el agua juntó como juntas sueños y pueblos de corazón. y el delito real y el delito real y el delito real a vuestra salud por un año lleno de felicidad paz y esa ilusión que tenemos siempre los argentinos que este año las cosas van a ser mejor brindo por ello